Detrás de la verdad, detrás de la verdad, detrás de la verdad, detrás de la verdad. Bienvenidos a este su programa Detrás de la Verdad de este viernes 21 de octubre. Hace minutos nada más el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, junto al rector de la Gabriel René Moreno y presidente del Comité Interinstitucional Vicente Cuellar, al igual que el gobernador del Departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, han confirmado el paro cívico indefinido a partir de las cero horas de este día sábado 22 de octubre. El gobierno nacional, a través de la ministra de la Presidencia, envió hace algunas horas nada más una nueva carta convocándolos a un diálogo a las 22 horas. La propuesta del gobierno es el de llevar adelante un censo de población y vivienda el año 2024, abril del 2024, pero aplicar los resultados preliminares y llevar adelante la redistribución de recursos económicos en seis meses. Eso quiere decir que también se podría implementar los resultados preliminares del censo en la misma gestión. No hay diálogo, no hay solución. El paro cívico está confirmado y está ratificado. A partir de las cero horas inicia esta extrema medida de presión a los pies del Cristo Redentor en la capital oriental. Vamos a ir en estos momentos hasta las afueras del domicilio particular de Rómulo Calvo, presidente del Comité Pro Santa Cruz. Allí se encuentra nuestro compañero de trabajo, Franklin Calle. Franklin, buenas noches. Hemos escuchado hace instantes nada más a Rómulo Calvo, quien ha rechazado, ha manifestado que se necesita de alguna manera un documento en blanco para poder sentarse a dialogar y no a través de una serie de condicionamientos como, por ejemplo, la carta que establece que el censo tendría que llevarse a cabo en abril del año 2024. Buenas noches, Franklin. ¿Cuál es el escenario a esta hora de la noche en las afueras del domicilio particular de Rómulo Calvo, que ha dado ya por iniciado este paro cívico, teniendo en cuenta que no puede salir de su domicilio? Tiene arresto las 24 horas. Buenas noches, Junior. Buenas noches a todo el país. Nos encontramos en la afueras de la casa del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, en donde hace minutos atrás ya dejaron en domicilio el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y también el rector de la Universidad, Vicente Cuellar. Han abandonado la reunión luego del pronunciamiento oficial que hizo el presidente Rómulo Calvo, señalando que no van a asistir a la reunión convocada por el gobierno a las 10 de la noche, mientras no se hable de un censo sin ninguna fecha, sin que haya un papel en blanco. Señalaron también que el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz señaló que la reunión debe ser transmitida para todo el público y no a puertas cerradas, como lo estaba planteando esta noche el gobierno. Bueno, todavía están cívicos en el domicilio del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, está el vicepresidente Fernando Lárez, el segundo vicepresidente también Estelo Cochimandis, está también el presidente de la Unión Juvenil Crucionista. Sin embargo, las otras dos cabezas de la Comisión Interinstitucional ya han abandonado el lugar. Dio por inicio el paro indefinido que se tenía planificado desde hace bastantes días atrás a la medianoche. Se estima que más o menos ha un recorrido por la ciudad para visitar los diferentes puntos. Y también el punto emblemático que es el Cristo Redentor. Y esta es la información que tenemos a esta hora de la noche y junio en las afueras de la casa del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo. Se logró el diálogo, no se logró frenar el paro cívico indefinido. Lo escuchaba, Monsa, Rómulo Calvo, hace algunos minutos nada más. No se quiere ir a dialogar con un documento ya donde establezca, por ejemplo, fecha para la realización del censo. Se insiste y se ratifica que el mandato del cabildo es en llevar adelante el censo de población y vivienda el año 2023. Bueno, y si habla de 2023 podría incluso ser el 30 o el 31 de diciembre. Sin embargo, el gobierno insiste en que los tiempos no alcanzan para llevar adelante el censo durante esta gestión. Rómulo Calvo no podrá dar inicio físicamente a los pies del Cristo Redentor porque está con un arresto domiciliario. Sin embargo, atendió a los medios de comunicación. Lo hizo junto a Vicente Cuellar, a Luis Fernando Camacho, a representantes de la Unión Juvenil Cruceñista y otros que se dieron cita hasta su domicilio particular. Rómulo Calvo ya ingresó. Bueno, no hay diálogo. La gente tiene que alistarse, la gente tiene que prepararse. A partir de las cero horas de este sábado se viene el paro cívico indefinido. El presidente del Comité Pro Santa Cruz manifestaba que están, sin duda alguna, dispuestos al diálogo, pero sin condicionamientos. Usted me decía que el rector de la Gabriel René Moreno y presidente del Comité Interinstitucional ya se marchó de la casa de Rómulo Calvo, al igual que el gobernador del departamento, Luis Fernando Camacho, quien al inicio, cuando ingresaba al domicilio de Rómulo Calvo, decía que están cansados de las mentiras y que el mandato del Cabildo es 2023, la realización del Censo de Población y Vivienda. ¿Se tiene previsto, Franklin, cuál va a ser el cronograma? A las cero horas se da formalmente inicio a los pies del Cristo Redentor a esta extrema medida de presión. Extraoficialmente, Junior, se conoce que esta va a ser la situación. Desde aquí se van a salir bastantes brigadas o grupos que están apoyando, realizando también las inspecciones en los diferentes puntos, en donde se van a instalar las vigilias que se instalan en cada retonda o cada calle, con miras a este paro indefinido. La hora fijada a la medianoche para iniciar esta actividad. Extraoficialmente se conoce que va a ser el punto de encuentro el Cristo Redentor, sin embargo, no hay una información confirmada. Estaremos desarrollando y viendo si es que esta actividad se desarrolla como todos los años en cada movilización, en la cual para realización Santa Cruz debe tener como referencia el Cristo Redentor. Como usted mencionaba, Junior, las autoridades, las otras dos cabezas de la Comisión Interinstitucional abandonaron este domicilio y extraoficialmente también se conoce que el Redentor estaría ya alistando el punto de bloqueo que también es típico de la universidad, que es en la Avenida Bush, para también sumarse a esta movilización en el Departamento Buseño. Muchas gracias a Franklin por este reporte. Vean ustedes, se ha determinado ir al paro cívico indefinido. No se aceptó la carta. Vamos a leer la carta, por favor, que le envió la ministra de la Presidencia a el rector de la Gabriel René Moreno, que es además el presidente del Comité Interinstitucional. Una carta que fue remitida cerca a las 20 con 30 minutos, 20 horas. La autoridad de gobierno convocaba al diálogo a las 22 horas. Vamos a dar lectura a esta nota que se ha hecho pública y que ha provocado que los miembros del Comité se reúnan inmediatamente. Dice Santa Cruz, 21 de octubre del 2022, señor Vicente Cuellar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Comité Interinstitucional presente. Referencia, invitación a mesa de diálogo por el censo. De mi consideración, mediante la presente, invito a usted y a través suyo a quienes correspondan, nuevamente un diálogo sincero y constructivo sobre la propuesta que, como gobierno nacional, hicimos conocer respecto a la realización del censo en abril de la gestión 2024 y la aplicación de la redistribución de los recursos en octubre del mismo año con los resultados preliminares, haciendo esfuerzos para atender la mayor preocupación del pueblo cruceño que tiene que ver con los recursos económicos, sin perder la calidad técnica de todo el proceso censal en base a estándares internacionales. La reunión se realizará en las instalaciones de DIPRECOM, ubicadas en el segundo anillo, esquina avenida San Aurelio, hoy, 21 de octubre, a horas 22. Con este motivo, saludo a usted atentamente, Marianela Prada Tejada, ministra de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Es la carta que le ha enviado la ministra de la Presidencia al presidente del Comité Interinstitucional cerca a las 20. Vamos a escuchar a Vicente Cuellar, quien se refirió a la convocatoria realizada por el Gobierno Nacional antes de conocer las declaraciones de Rómulo Calvo, que da por sentado, que no van a asistir al diálogo convocado a las 22 horas. Vamos a ir en minutos hasta DIPRECOM, con nuestra compañera de trabajo, Alejandra Quintela, quien se encuentra en el lugar, para conocer si allí están los ministros de Estado. Van a esperarlos a la reunión convocada para las 22 horas, pese a que existe ya una posición clara respecto a que no van a asistir a esta mesa de diálogo y que el paro cívico indefinido se inicia a partir de las cero horas de este sábado. Vamos a escuchar a Vicente Cuellar, que es presidente del Comité Interinstitucional, que se refería a esta carta, pero también a la posición del Comité como tal. Bien, buenas noches, hemos conocido la propuesta que ha lanzado el Gobierno a través de la Ministra de la Presidencia, y obviamente siguen insistiendo en que el censo debe llevarse adelante el año 2024. Lo único novedoso de repente es en los resultados parciales que ellos proponen hacerlo conocer dentro de seis meses. Consideramos que esta es una propuesta, ella ha manifestado que hay voluntad de diálogo, sin embargo, hasta el momento nosotros no hemos recibido una notificación oficial, una invitación oficial, para poder participar en una mesa de diálogo. Vamos a esperar que nos hagan llegar oficialmente la invitación para poder sentarnos en una mesa y ahí en esa mesa, con argumentos técnicos, definir la nueva fecha de realización del Censo de Población y Vivienda. Yo no he participado en ninguna reunión con ninguna autoridad del Ejecutivo. Creo que ahora sí, con esta invitación pública, y una vez nos hagan llegar la invitación, seguramente que vamos a saber día, hora y lugar para poder sentarnos en una mesa. ¿Esto significa, rector, que sí o sí se ratifica el paro de esta noche? Lamentablemente sí, porque la propuesta de nosotros, y además el mandato del Cabildo, era absolutamente claro. Creo que es un avance lo que ha planteado la señora Ministra, pero obviamente que tenemos que discutir. Ellos también tienen que escuchar cuál es la propuesta que nosotros tenemos en base a criterios técnicos, porque si bien hemos escuchado la propuesta, no hemos escuchado elementos técnicos, argumentos técnicos, que puedan justificar la postergación del Censo de Población y Vivienda hasta abril del año 2024. ¿Cuál era la propuesta o el sustento del Gobierno? ¿Es verdad que se podía dar la posibilidad de que se abroque el decreto que postegaba el Censo hasta 2024? Yo vuelvo a insistir, no hemos tenido una reunión formal, yo no he participado, salvo que hayan participado otras personas. Conocemos ya la propuesta del Gobierno, sin embargo no conocemos oficialmente la invitación para poder sentarnos en una mesa de diálogo, vamos a esperar esa invitación oficial y nosotros también, obviamente que tenemos otra propuesta para poder debatir técnicamente y definir la nueva fecha de realización del Censo, porque nosotros insistimos, podemos demostrar técnicamente que el Censo sí se puede llevar adelante el año 2023. ¿Qué se le puede decir a la población, los propietarios susceptibles en que se iba al paro y que no se iba al paro? ¿Qué se le puede decir a esta hora de la noche? Bueno, lamentablemente todavía la propuesta que ha hecho el Ejecutivo no ha colmado las expectativas que nosotros teníamos, pero además tenemos un mandato del Cabildo, la propuesta no se encuadra en ese mandato, esperemos de todas maneras que recibir la invitación de parte del Gobierno para poder sentarnos y en base a esa propuesta nosotros también hacer otra contrapropuesta que esté en el marco del mandato del Cabildo realizado el 30 de septiembre. El tema va por la abrogación. El vocero presencial dice que el gobernador de Santa Cruz es una de las personas que ha trabado el diálogo, ¿esto es cierto? Desconozco, vuelvo a insistir, yo no he participado de ninguna reunión, no sé si ellos se han reunido con el gobernador, desconozco. Lo único oficial que conocemos del Gobierno es la conferencia de prensa que ha dado la señora ministra y sobre eso nosotros obviamente nos estamos refiriendo. Si llega la invitación de la ministra del Gobierno, ¿usted va a asistir? ¿Va a asistir al comité institucional? Por lo menos mi postura personal es que nosotros tenemos los argumentos técnicos para poder participar en cualquier mesa de diálogo. Y si es que hay la voluntad política y no cerrarse en un año en la realización del censo, sí podemos asistir. Nosotros tenemos los argumentos técnicos para demostrarle al Gobierno de que el censo sí se puede hacer el año 2023. Lamentablemente no hemos tenido esa oportunidad de poder intercambiar técnicamente las posturas de cada una de las propuestas. ¿El paro se mantiene entonces desde hace horas del sábado? Se mantiene. Enseguida nosotros vamos a dar una conferencia de prensa exclusivamente sobre el tema del paro. Solamente le pido a la población cruceña, a todos los ciudadanos que acatemos un paro disciplinado, no caigamos en las provocaciones, nosotros no queremos enfrentamientos, no buscamos la confrontación. La confrontación no es el mecanismo de solucionar un problema que debería haberse solucionado con mucha anticipación porque el Gobierno ha tenido 10 años para planificar, organizar un censo de población y vivienda. Lamentablemente llegamos a un punto de desencuentro y lejos de buscar espacios de diálogo, obviamente ustedes están viendo públicamente que están haciendo una concentración política, están en su derecho, pero creo que no es el momento para medir fuerzas, sino que es el momento de buscar puntos de coincidencia para encontrar la fecha exacta de la realización del censo de población y vivienda. Bueno, en los últimos minutos ya ha salido una carta por parte del Gobierno que lo están citando a ustedes, a la Comisión Interinstitucional, a una reunión a las 10 de la noche hoy. No nos ha llegado todavía, nosotros desconocemos, yo estoy aquí en mi oficina esperando la invitación, pero vuelvo a insistir, creo que podemos llegar a un punto de encuentro siempre y cuando el censo se realice el año 2023. ¿Asistirán a esta reunión si se los invita hoy a las 10 de la noche? Particularmente yo no tengo ningún inconveniente de asistir a ninguna reunión, de todas maneras sí, nosotros tenemos que ser disciplinados, tenemos una comisión interinstitucional, enseguida vamos a tener una conferencia de prensa con el presidente del Comité Cívico, pero creo que debemos avanzar en buscar una solución de manera pacífica, de manera técnica, no hay que llegar a medidas extremas y obviamente el Gobierno tiene la última palabra y el Gobierno, si tiene voluntad política, esta noche podemos evitar este paro. Muchas gracias. Bueno, particularmente yo no tengo problema de ir a ninguna reunión, minutos después Romulo Calvo desde su domicilio descartaba la posibilidad de asistir a este diálogo en Dipercon, ex Conaltit, allí sobre el segundo anillo de la avenida San Aurelio. Tome sus previsiones, el paro cívico indefinido está en marcha, arranca oficialmente a partir de las 0 horas de este sábado 22 de octubre. Vamos a ir en vivo en este momento a Dipercon porque son las 21 horas con 51 minutos, en teoría tendríamos que estar frente a este diálogo, está congelada esa imagen, vamos a ir luego con Alejandra Quintela. Vamos a El Cristo Redentor porque allí se encuentra nuestra compañera de trabajo Magdalena Guzmán, a quien vamos a preguntarle cuál es el ambiente, nos quedan sólo dos horas y diez minutos para que la población pueda transitar con normalidad a las 22 horas, nadie va a poder circular porque a partir de ese momento iniciará el paro cívico indefinido. Magdalena, vemos que usted está allí en El Cristo, los vehículos se están transitando, hoy hubo de verdad un caos vehicular en la ciudad de Santa Cruz, todo el mundo hacía sus compras, todo el mundo hacía lo que tenía pendiente por hacer, a esto se suma lo del cabildo del pueblo que se llevó a cabo a los pies del Chiriguano. Buenas noches Magdalena, ¿cuál es el ambiente allí en El Cristo Redentor? ¿Cómo está Junior? Muy buenas noches, yo quiero mostrarle por favor el ambiente a esta hora de la noche que me indicaba, prácticamente estamos a dos horas de que se inicie el paro indefinido, esto luego de que el comité interinstitucional a la cabeza del rector Vicente Cuellar y del presidente del comité de Santa Cruz, Rómulo Calvo, hayan decidido en conjunto con el gobernador Luis Fernando Camacho no asistir a la reunión que estaba prevista para las 22 horas, es decir, de que el paro es un hecho a partir de las cero horas, en este punto que nosotros estamos reflejando Junior, va a arrancar, están trasladándose ya hasta este lugar los representantes del comité interinstitucional, vuelvo a reiterar, Vicente Cuellar junto con los cívicos para poder dar inicio a lo que va a ser el paro en esta jornada, desde las cero horas del día sábado como ellos ya lo habían indicado, es importante destacar Junior que aquí en los pies del Cristo Redentor en un cabildo el 30 de septiembre determinaron dar un plazo al gobierno nacional y el plazo se cumple hoy, es decir, se cumplió el plazo y es por ello que los cívicos junto con el rector entre otras instituciones van a acatar esta medida. Los empresarios se han sumado también en estos días para poder acatar lo que será el paro indefinido, el sector agropecuario lo propio y en estos momentos Junior se puede observar de que los vehículos están circulando a gran velocidad, es decir, se registra efectivamente un caos a esta hora de la noche debido a que la gente ya está corriendo prácticamente para poder llegar a su domicilio y también se debe a lo que fue el cabildo, minutos atrás se llevó adelante a los pies del chiriguano. Es por ello que la ciudad de Santa Cruz se encuentra caóticamente porque el tráfico vehicular, los conductores están ya de ida todos organizándose para sus casas porque a partir de las cero horas Junior, vuelvo a reiterar, no va a poder circular ningún motorizado debido al paro indefinido ya decretado por el comité interinstitucional. Magdalena, si me permite y si usted se puede acercar, allí veo al duende, una persona vestida de duende que dice, tiene una leyenda, busco a los traidores, dice. Si se puede acercar a él, voy a ir con un Twitter que acaba de lanzar Luis Fernando Camacho y vuelvo con usted inmediatamente, por favor. Vamos a mostrarles a ustedes, el gobernador del departamento de Santa Cruz acaba de publicar un Twitter tras salir del domicilio particular del señor Rómulo Calvo. ¿Qué dice Luis Fernando Camacho? Nos vemos a las doce de la noche en el Cristo para iniciar el paro por nuestro censo. Es el mensaje que ha publicado el gobernador a las nueve de la noche con cuarenta y dos minutos de hoy veintiuno de octubre, es decir, hace unos doce minutos el señor Luis Fernando Camacho cuando salía ya del domicilio de don Rómulo Calvo que ha manifestado que no hay posibilidad de dialogar con el gobierno así como se ha mandado la carta. Bueno, Rómulo Calvo no podrá estar en el Cristo, si estará el gobernador del departamento de Santa Cruz quien va a encabezar el inicio de este paro cívico a los pies del Cristo Redentor. Allí donde hace veintiún días atrás se llevó un cabildo y se determinó ir a un paro cívico a partir de las cero horas de este sábado. De este sábado. El Cristo Redentor con nuestra compañera de trabajo Magdalena Guzmán. Magdalena, veíamos allí al duende, ¿no? Es una leyenda y bueno, cuéntenos usted por favor. Yo quiero mostrarle por favor, Junior, qué es lo que dice, qué es lo que tiene puesto el duende. Dice Santa Cruz, se respeta, déme una vuelta por favor para mostrar, estamos en vivo, dice busco a los traidores de Santa Cruz. Voy a acercarme, Junior, a él para consultarle cuál es el significado de estos textos del duende. ¿Cómo está, señor Rudy? Muy buenas noches. Mi respeto. Yo quiero que mis nietos, mis hijos, no tengan ese problema del engaño que tuvo Evo contra nosotros. Ese es el problema. Por eso usted va a acatar el paro. Por eso, y ahora y siempre. ¿Por qué se vistió de duende hoy día? Porque hay que darle guaje a los traidores. ¿Quiénes serían los traidores? La Prada, Montaño, Delgadillo, todo, etcétera, etcétera. Todos ellos son así. Debe esperar que lleguen los cívicos aquí para estar presentes. Lo voy a esperar, lo voy a esperar, y vamos a inaugurar el, como se dice, todo sobre rueda. Muy bien, ahí está Junior, el señor Rudy está listo para poder acatar ya lo que es el paro indefinido desde la cero hora de este día. Sábado, vestido de duende, dice que va a esperar a los cívicos y a miembros del comité interinstitucional. Muchas gracias, Magdalena, por el informe. Vamos a estar en cualquier momento nuevamente desde el Cristo Redentor, porque bueno, la gente no va a llegar a las doce, ¿no? Me imagino que va a ir llegando a medida que se acerca la hora. Estamos a exactamente dos horas de las doce de la noche, donde va a estar presente el gobernador, lo ha tuiteado, ha dicho que los espera a las cero cero horas de este sábado para arrancar y recorrer algunas zonas en la ciudad de Santa Cruz con este paro cívico indefinido. Muchas gracias, Magdalena, por este reporte. En cualquier momento estamos nuevamente al retorno con usted. Vamos a ir. Son las 21 horas con 58 minutos. En dos minutos tendría que haberse instalado la mesa de diálogo en Diprecon, donde está nuestra compañera de trabajo, Alejandra Quintela, a quien vamos a darle la bienvenida y les vamos a preguntar. Bueno, ya se ha fijado una posición, no van a ir a dialogar, pero nos imaginamos que allí en Diprecon están las autoridades que, me imagino, van a esperar a los ministros. No sabemos si van a brindar una conferencia de prensa nuevamente. Alejandra, buenas noches. ¿Cuál es el escenario y el ambiente que se vive allí en Diprecon? El escenario donde tendría que instalarse en dos minutos nada más este diálogo que ha sido rechazado por los cívicos y el comité interinstitucional, que señalan que van a dialogar, pero sin condicionamientos. Así es, nos hemos trasladado. Nosotros aquí hasta las instalaciones del Diprecon nos han informado que quien está en estas instalaciones es el ministro Eduardo del Castillo, tanto como la ministra de comunicación que han llegado y están a la espera de que llegue la ministra de la presidencia, María Anela Plata. Estamos todos los medios de comunicación esperando y nos dijeron que en media hora, pues, brindarán una conferencia de prensa por supuesto de la pronunciación de conocimiento que ha realizado el comité interinstitucional que ha rechazado esta propuesta de diálogo de parte del gobierno por el censo. Este es el panorama que estamos en la hora de la noche. Estamos nosotros a la espera nada más de que pueda llegar la ministra para empezar y dar inicio a esta conferencia para saber cuál es la posición del gobierno, pese a que ha instado al diálogo una vez más en horas antes de iniciar este paro cívico indefinido que ya está confirmado por parte del gobernador, tanto como el cívico y el rector de la universidad. Este es el panorama que vamos a esta hora de la noche y estamos nosotros a la espera de que en muchos nada más se pueda dar inicio a esta conferencia de prensa. Alejandra, eso quiere decir que sí va a haber una conferencia de prensa, se ha convocado los medios porque, bueno, son las 22 horas ya, esta era la hora marcada en la cual tendrían que estar ingresando los miembros del comité interinstitucional a este diálogo. El gobierno planteaba censo el 2024, abril del 2024 y en octubre del 2024 se apliquen con resultados preliminares los resultados del censo de población y vivienda, teniendo en cuenta que se observó bastante el que los resultados no iban a ser implementados teniendo en cuenta que el año 2025 es un año electoral. Sin embargo, los cívicos han observado esa propuesta, consideran que van o podrían ir a dialogar, pero no ya fijando la fecha del censo como tal. Aunque hay otros como el gobernador que ha dicho que no, el mandato del Cabildo es en el 2023 la realización del censo de población y vivienda. ¿Hay? ¿Va a haber conferencia? ¿Están allí algunos ministros de Estado en Disprecon? Así es, se confirma la conferencia ya nada más. Nos decimos que debemos esperar media hora para que llegue la ministra de la presidencia, Mariana Laptada, puesto de que adentro se encuentra el ministro de gobierno, Eduardo del Partido, tanto como la viceministra de comunicación que ha llegado hace unos minutos nada más para dar su pronunciamiento acerca del rechazo a la propuesta de diálogo del Comité Interinstitucional por el tema del censo. Muchas gracias, Alejandra. Vamos a estar atentos a su convocatoria para poder mostrarles al país la conferencia de prensa que van a brindar los ministros de Estado que se encuentran allí en Disprecon y que estaban o están esperando a los miembros del Comité Interinstitucional. Vamos a escuchar ahora las declaraciones de Rómulo Calvo, presidente del Comité Pro Santa Cruz, quien desde su vivienda descartaba la posibilidad de asistir a este diálogo y manifestaba sus razones ratificando el paro cívico indefinido. Presidente, hay canales de diálogo con el gobierno. ¿Qué información tiene usted ante el momento? Bueno, nosotros mantenemos los canales de diálogo abiertos, siempre enmarcados en la decisión, en la resolución del Cabildo, donde todos los bolivianos podamos salir ganando, podamos cumplir justamente un anhelo y que el gobierno pueda enmarcarse dentro de la ley, la Constitución Política del Estado, la cual ha estado... Bueno, eso es una nota más temprano de Rómulo Calvo, por favor, es una cuestión de revisar en la carpeta. Hace minutos, Rómulo Calvo, ya en la noche, pasadas las 21 horas, hacía referencia a la posición del Comité Interinstitucional y daba a conocer que no iban a asistir a este diálogo convocado para las 22 horas de este día viernes, allí en Diprecon, donde a esta hora se encuentran los ministros que van a brindar una conferencia de prensa en los próximos minutos. Tenemos la nota de Rómulo Calvo, si no vamos a la carpeta de Magdalena, por favor, el gobernador Luis Fernando Camacho, antes de ingresar al domicilio de don Rómulo Calvo, también fijaba una posición absolutamente clara respecto a la no asistencia de los miembros del Comité. La posición es clara, el mandato es claro, decía don Rómulo. Llámen a Santa Cruz, por favor, compañeros, para poder escuchar. Vamos a hacer una pausa y vamos a conocer la posición de estas dos autoridades, pero también vamos a conversar con analistas. ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el panorama cuando hay algunas otras regiones que se están tratando también ya de plegar a esta extrema medida de presión? Vamos a conversar con el analista político Gustavo Pedraza para conocer qué opina respecto a lo que ha sucedido. No se pudo frenar el paro cívico indefinido, pero también vamos a conversar con Hugo Moldis para también conocer la impresión respecto a esto y vamos a mostrarles también las resoluciones del denominado Cabildo del Pueblo. No se vaya, enseguida regresamos. Tus aportes están seguros. Una administración eficiente y transparente tranquiliza. Con la gestora pública nuestros aportes serán invertidos en títulos valores, supervisados por la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros y la Contraloría General del Estado. Por eso, las ganancias y la rentabilidad de la inversión se destinarán únicamente al pago de tu jubilación. Gestora pública de la seguridad social de largo plazo. Administrada por bolivianos para los bolivianos. La vacunación contra el COVID-19 es un acto colectivo. Cuando te vacunas, no solo te proteges a vos, también ayudas a quienes no están vacunados porque no pueden hacerlo. La vacunación busca salvar vidas y disminuir la enfermedad grave, evitando así la muerte. Vacunate. Asistí a los puestos de vacunación habilitados. No te olvides, la mejor protección contra el COVID-19 es vacunarse. Porque cuidamos tu salud, paga tus facturas los siete días de la semana vía online. Ingresa a la página web www.cotel.bo. Haz clic en el menú Pagos en Línea. Regístrate creando tu usuario. Llena tus datos personales y podrás cancelar con tu tarjeta de débito o crédito o a través de un código QR simple. Cotel, más cerca de ti. Esta empresa está regularizada y fiscalizada por la ATT. Aprovecha el descuentazo tributario. Cien por ciento de condonación para multas, intereses y sanciones desde mil novecientos noventa y cinco al dos mil veinte. Impuestos e IMT. Te podés beneficiar también con el setenta por ciento de descuento para impuestos vencidos e IMT de las gestiones mil novecientos noventa y cinco a la dos mil catorce. Y obtener cincuenta por ciento de descuento por la dos mil quince. Vence el quince de noviembre. Secretaría de Administración Tributaria SAT. Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Gestión Johnny Fernández Alcalde. Si vives o trabajas en zonas donde no llega internet, tu solución es sube. Te llevamos internet satelital donde nadie más llega. Cien por ciento de cobertura en toda Bolivia. Por el mes de octubre en todo el departamento de La Paz, el costo de instalación es solo ochocientos bolivianos. Esta es tu oportunidad. Internet satelital donde tú quieras. Agencia Boliviana Espacial. Esta empresa está regulada y fiscalizada por ATT. Acabo de recibir un mensaje. Dice que gané noventa mil bolivianos. Yo me gané una vagoneta. No participé en ningún concurso y gané una moto. Y solo tuve que pagar dos mil bolivianos para que me entreguen mis premios. Qué fácil que es ganar, ¿no? No. No. No recibirás ningún premio. No